¡Oh, no! ¡El coleccionista se la ha llevado por error! ¡Por mis gárgolas! ¡Eso es malo! ¿Verdad? Muy malo. Llevamos toda la mañana hablando de deshacernos de cosas viejas. Debe de pensar que hablábamos de ella también. Tenemos que ir a buscarla. Como tu fantasma de la guarda, es mi deber ir contigo. ¡Espera! 473 años viviendo en la misma casa y me regalan con una lamparita momia y una alfombra mágica que ya no tiene magia. Al menos te tengo a ti, Jorobadín. Ojalá supieran lo mucho que los echaré de menos. Si le perdemos el rastro al coleccionista, puede que nunca recuperemos a Gregoria. No sé qué haría sin ella. Tenemos que volar más rápido. ¡Eso es fácil para ti! ¡Tienes alas! ¡Ah! ¿Por qué me comería todas las vampiballas? ¡Gregoria! ¡Venimos a por ti! ¡Oh, no! ¡No nos ve! ¡Cree que nos hemos deshecho de ella! Tu corazón es granito y piedra, pero eres dulce como un pastel. La más mimosa de este planeta, te buscaré donde estés. Solo tengo que decir, no quiero estar sin ti. Añoraría tus reprimendas y tus lecturas al despertar. Todos los chistes que siempre cuentas. Todos los chistes que siempre cuentas y tu forma de ordenar. Te bebé, te conocí, no quiero estar sin ti. Al susto fútbol sin ti no jugaré. Te extrañaré cuando tome el té. Sin nuestros cuentos no dormiré. Solo tengo que decir... Te tengo que decir... ¡No quiero estar sin ti! ¡Gregoria! ¡Oh, qué vamos a hacer ahora! ¡No podremos llegar hasta ella con estas paredes de por medio! ¿Por qué, paredes? ¿Por qué? Eh, Demi. Tú eres fantasma. ¿Y eso a qué viene? Que puedes atravesar paredes. ¡Oh, ya! Bien visto. ¡Culpa mía! Que no nos vea el coleccionista o se asustará. Yo vigilaré y tú usa tu fantasmidad para ir donde está, Gregoria. La fantasmidad es la mía. ¡Ahora! ¿Eh? Hmm, tendré que arreglar esto. ¡Casi! ¡Me pilla! ¿Demi, prefieres quedarte vigilando? ¿Cómo me conoces? ¡Gregoria! ¡Gregoria! ¡Soy yo! ¡Puedes volver a la vida! ¡Papi, cuidado! ¡Golad! 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 Gracias por ver el video.